Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La órbita cristiana DJ Chris en los controles Frené, frené, el corazón lo sané El veneno lo trené y el pecado le gané Residente del cielo y yo no soy René Jesucristo me hizo reír y por eso yo coro Traje fuego, ven que me se tapa Porque sé que el pecado te atrapa Si te pierdes te damos un mapa Dile a ellos que ya llegó papá Esto está bueno, no te vayas Voy pa'l cielo, tomo fuego, traje el fire Dale swing, manín, bote ese paso el link Tú no eres mi tolin, ya deja de ese huelín Esto es pa' que se convierta a bullying Ven por la en tu oreja como una gotera en el zinc Vaya, vaya Se animó de los manos un momento No fue otro picar Vamo, 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 vamo Dale, que aquí Bailamos Que bonito Que bonito Que andamos la batalla, que andamos la pelea Se fue a la serpiente, aplastamos su cabeza Y no fue con espada, y no fue con bazooka Y no fue con pistola, así que mi hermano escucha Porque esta guerra no es con carne ni hueso Y si no lo entiendes lo mejor se hace de nuevo Y fue con el poder, con el poder de Cristo Y fue con el poder, con el poder de Cristo Y esto no es un mito, no es una leyenda Esto es toda la historia pa' que tú te la aprendas Y uh, uh, ah No van a dejar parado Uh, uh, ah Que el espíritu a ti te encienda Y uh, uh, ah Cristo está liberado Uh, uh, ah Hay que uno escucha y quien no entienda Y sube Ay 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 Otra nueva cosa Vamos a tirar a papá Uh Coricia Uh Yeah El nene Te la salvó Revival Sube, sube Rrrr Esto es La Órbita Cristiana Bailando Lo malo sacúdelo El rey pues súbelo Aquí ya está el espíritu Ah Disfrútenlo Ya pasó el éxodo Pasó el número Estamos en ovileo Todas aquí en júbilo Del viejo mundo ahora estamos fugao Ajá Ahora yo camino liberao Ajá Con la luz de Dios estoy alumbrao Ajá Dios va por delante de nosotros Siga conmigo porque es más contra nosotros Él fue mi columna de fuego, lo estoy loco Y las trompetas por ahí están anunciando Ya huele a los ejércitos, está llegando Como dice Yeah Sube, sube Uh Uh Estamos llegando La actitud La actitud pues bájala La ansiedad báilala ¿Qué es más contra nosotros? Él fue mi columna de fuego, lo estoy loco Él fue mi columna de fuego, lo estoy loco Y las trompetas por ahí están anunciando Ya huele a los ejércitos, está llegando Ya huele a los ejércitos, está llegando Sube, sube Está llegando Está llegando Siguiente 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 Tres en los controles. Oh, rey del mampo. Tres, tres y no se me santoque, solo quiero coroarme feliz. Party, party, llámenle muchachos, pidan por su boca, córremelo a mí. Sáquenle bocinas, vengan las esquinas, vengan para abajo y vuelvan a subir. Party, party, díganlo muchachos y que son un mampo que no tenga fin. Un pastor predica en la calle, un precioso y seis es su anhelo. Todo el que reciba las gracias, entra de cabeza pa'l cielo. Los muchachos en el ring del barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus siphones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el whatsapp, no me gusta la cosa. A las cinco de la mañana, en el medio del jaleón. Aparece un rellipeta, y se arma de repente un juinero. Se tiran por los aires, ráfagas de humo, con un bien de oro puro. Y se lleva de todo el alfa, rey del mambo. Mambo. Rey del mambo. Tanky 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 Tanky, yo te lo decía, no me daba buena, no lo infeliz. Party, party, dicen los muchachos, que sigan la fiesta, que el muera de aquí. Por la promedas, antes de ir de vueltas, que la vida cobra como de jeliz. Tanky Tanky, que no para el mambo, dicen los muchachos, que el cae del ring. DJ Chris, en los controles. Preguntas, ¿qué estoy haciendo? Viví sin ti, casi me pierdo. Atrapado en falsos recuerdos. Pero te encuentras y me muero. Ay. Ya no pierdo la fe en ti. Ya no me salga de aquí. Aunque ellos no crean en mí. No ven lo que veo de aquí. Sigo con el family. El Jose está heavy. Sacrifico mi dormir. Si veo los míos sonreír Ya me fijé, ok Y vamos a to vender hasta que llegué No vendo mi alma ni mi fe, ok Estoy gritando, yo me liberé, ok, ok Amor pa' mi enemy Yo mantengo el energy Ando enfocado, eso ya de lejos yo lo vi La pagadora, si no se me va la memoria Yo no veo Génesis Yo sé mi identity Boca, 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 boca No he llegado, pero voy por ahí Enfocado, no salgo del carril No nos hemos quitado, no me voy a rendir Confío en Dios y Dios también confía en mí Y el que me criticó Ya superamos su pronóstico Dijeron lluvia y salió el sol Dijeron sol y vino lluvia La palabra la dio Dios Mi vida ahora es suya Y el que me criticó Ya superamos su pronóstico Dijeron lluvia y salió el sol Dijeron sol y vino lluvia La palabra la dio Dios Mi vida ahora es suya El proceso no fue en vano Aprendemos en el tramo Nunca me ha faltado su mano No llega tarde ni temprano Dios es tan cercano Esto no es suerte, es bendición Todas las glorias de Dios Saludo a todo el que no creyó Tienen que verme en los billboards Siempre supe cuál era el gol Esto es la órbita cristiana Todas las glorias de Dios Ahora es el que no creyó Tienen que verme en los billboards Siempre supe cuál era el gol Yo lo pedí y yo respondió Dios me compró cuando yo no tenía valor Y me flipió Unos creían que yo era una piedra Pero yo era oro Y Dios me descubrió Yo no lo sé Pero me subió el price Mi alma es negra, negra, negra Dios me limpió Y ahora estamos off-wire, off-wire, off-wire Para los likes Yo recuerdo las noches largas Lágrimas que mi almohada Atrapaba cuando lo usaba de descarga Las veces orando Pidiéndole a Dios Que mi vida marca la regara Su abrazo tiene más valor Y me dio más calor que un 좋아 Solo dime donde vas Y una voz contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Dónde sea le voy a llegar A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver Solo dime dónde vas Yo nago contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Donde sea la va a llegar A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que no me quiero bien Bueno solo me encontré En cojo me perdí Y en tu luz pude ver En la infinita ya tienes un roof Mirando al cielo y un javen y you No me entiendes lo que dices El dash está a tuas en mis perdices No me quedo Tuviste un plan desde que nací Ningún humano me va a decir Que me va a parar Nere contra mí Solo dime dónde vas Y yo nago contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Donde sea la va a llegar Te resta puestas de flip La vida no da tips Ya no estamos los bleachers No voy atrás del money Porque me siento rich Por si estamos en un glitch La verdad es que del mundo My G ahora le educo a los hijos A las DJs Lo que me entregaron Yo lo voy a impartir Y pa' los pichones Yo me traigo un real kill Tengo mucho sueño No me pienso dormir Cristo es la clave Yo lo vuelvo a decir Yeah Dime que tú esperas venir Unete al team Yeah Pa' ganar un campeonato Y que no paga el rey No te motines El rompe lo que deprima El te ama como un hijo Es importante decirlo No importa que esta barra rima El mundo se encarga de decirte Que no tienes el régimen Quien te dijo que no tiene el calibre Como redimido el viene y te redima Oh loco Walan, Walan Yo en la pista votando humo como ley Creo que los signos de Dios Como Drake Vibloона y tú no me vas a Fade Somos la sal de la tierra No pueden llamar pítoles Aquí siempre andamos safe Te resta para estar de frente La vida no da tips Ya no estamos en los blechers No voy atrás del money Porque me siento rich Para el sistema es un glitch La puerta es que del mundo My G ahora le educo a los hijos Nuestra relación es única, es orgánica Esto es la órbita cristiana Por toda la eternidad Es algo ilógico que no puedo explicar Que me ames así, no escogiste a mí Sin merecer honor, que no es de amor Si me pido va a gustarme, nunca llega tarde Tiene mi pin, tiene la ruta siempre pa' llegarme Amor inquebrantable, no importa lo que hable Moriste por mí Me pierdo en tu mirada No quiero que se termine aún No Me dan ganas de amar y de continuar DJ Chris, en los controles Solo quiero descansar, no me quiero separar Esa paz que la tormenta puede calmar Y vos, solo por ti, no te das por vencido Si es por mí, aunque yo me caiga y descuide Tu amor no me falta, aunque yo me desvíe Tu amor no me falla Es algo ilógico que no puedo explicar Que me hables así, no estuviste a mí Sin merecerlo, no entiendo este amor Siempre que tú vas a buscarme Nunca llegas tarde Tienes mi fin, tienes la ruta siempre pa' llegar Amor inquebrantable, no importa lo que hable Moriste por mí Me enamoré de ti desde que yo te vi Y desde entonces tengo un grave problema Y yo no sé si tú me quieres igual a mí Si me dices aquí, si yo hago lo que sea Tú no sales en mi cabeza Imaginando que me besas Tú no sales en mi cabeza Tú eres tremenda belleza Ya estoy puesta pa' Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Que me hiciste que yo no puedo olvidarte Si te pienso cada día quiero amarte Dame una oportunidad, digo la verdad, no busco dañarte Pero explícame por qué Tú no sales en mi cabeza Imaginando que me besas Tú no sales en mi cabeza Tú eres tremenda belleza Ya te basta pa' Desde que yo te encontré Mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría Ay, qué bueno es Tú sabes lo mucho que Me gusta tu compañía Es que tu compañía, qué buena es Contigo yo encontré Esto es La Órbita Cristiana Y a veces ni me entendía De lo que me perdí Cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Cuando se me abrazo Resucita mi pasión Mi corazón va a ser legal La esperanza ha crecido De vida, del que el amor Con gratitud se celebra Hoy no voy a mirar Me extiendo hacia el frente Entre a la oriente Lo malo se va Dios es más que suficiente Mi corazón no se aleja La esperanza floreció A mi vida volvió el amor Con gratitud se celebra Y no voy a mirar 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 Y me extiendo hacia el frente Entre a la corriente Y es así, nunca me abandona Yo espero en él, y él me posiciona No vuelvo pa' atrás, esto funciona Y lo que hay allá, no me impresiona Sigo firme en cualquier temporada Porque en Jesús, fíjate, está mi mirada No hay quien me pare en este momento Cambiando en baile todo mi momento Dile que acá, y aquí vamos a gozar Que no hay quien nos detenga Y nos volvemos pa' atrás Dile que acá, y aquí vamos a gozar Que no hay quien nos detenga Y nos volvemos pa' atrás Este amor tan grande que siento por ti Es lo que con todos quiero compartir Ves si quieres salir de mi respirar Y que eres la razón que me hace cantar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Cuánto te amo Esto es La Órbita Cristiana Oh, oh Oh, oh No me conforme y quiero más Oh, oh Oh, oh Más de ti De tu presencia quiero Más 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 De ti Más De tu presencia quiero Más 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 De ti Esto es La Órbita Cristiana Esto es La Órbita Cristiana ¿Qué pasa ¿Qué pasa la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasa la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz Solo tú, Jesús Sin ti no la puedo hacer Que no soy yo Que eres tú Que me hace brillar En la oscuridad Que no soy yo Que eres tú Quien puede tanza Para tanto Yo solamente soy una vida dispuesta Conectado con la fuente Que enciende la fiesta Él es la música Yo soy la orquesta Yo sólo soy el canal Por donde se manifiesta You hear me El talento te agradece El color que canto Eso no viene de mi Yo no doy para tanto Vivo de rato sumando Soy producto de la opción del santo ¿Qué pasa la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasa la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz Solo tú, Jesús, sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y aborándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú ¿Qué pasa esa luz? Solo tú, Jesús, sin ti nada puedo hacer ¿Qué no soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Quién te hace brillar la oscuridad? ¿Qué no soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué pasa? 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 Latinoamérica ¡Celebraré con tu dinero! ¿Por qué soy libertario? ¿Por qué haré lo que quiero? ¿Estás escuchando el sonido que domina en todas partes? La órbita cristiana ¡Celebraré con tu dinero! ¡Celebraré con tu dinero! ¿Por qué soy libertario? ¿Por qué haré lo que quiero? ¿Cómo no soy libertario? Me cansé de sufrir, me cansé de llorar, ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar de fiesta Los problemas vienen y van, no me rompo la cabeza Es un día para celebrar y estar de fiesta Unica, sacude, de toda pena Que la alegría fuya por tus penas No se refresca y tu vida llena Levanta la mano, la fiesta está buena Si tu vida de lo alto está puesta Confiarás en el que te contesta Sube la mano, sube la mano Y únete a la fiesta 1, 2, 3 No cuenten conmigo, sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo, no voy a ceder No hay presión de grupo, que me haga cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo, yo tengo muchas cosas que hacer Lunes es de Biblia, martes es de oración Miércoles solo Biblia, jueves evangelización Viernes estoy ayunando, sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo, pa' culpas que voy Y una alabanza, conganza, a Dios yo le doy Y una alabanza, conganza, a Dios yo le doy Y una alabanza, conganza, a Dios yo le doy Aleluya, aleluya ¡Gracias a la fiesta! Los ángeles están preparados para hacer una gran fiesta Ya que el cielo, aleluya, gloria al Señor Porque esta noche va a haber fiesta hermano Dios es bueno, gloria al nombre de Dios DJ Chris en los controles Esto es la órbita cristiana Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios No, 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 no Como si eres, Dios es bueno, pago en el cielo Hacen fiesta, gloria al Señor Fuerte alma para Dios, hermano Escucho, gloria al Señor Elma valiosa de una oveja perdida Es por eso que dio el cielo Hacen fiesta, gloria al Señor Esta se escucha más sonido que domina en todas partes La órbita cristiana DJ Chris, en los controles La órbita cristiana La órbita cristiana Oh, man Mente, mente Y así no diré como ve A los que sabrero le brilla Cantaré al Señor como siempre Subiendo atrás para poder Cantaré al Señor como siempre Subiendo atrás para poder Yo vivo en gratitud Él es mi plenitud Yo vivo en gratitud Él es mi plenitud La 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 Yeah, yeah, yeah Wow, chillin' Mi paz intacta Nací en el cielo O el Señor tiene mi acta Yo le canto Y no porque me dé pasta Es que él me dé una paz Que no encuentras ni en subasta Bastate, mi gracia Me dice Mi brillo no lo apaga Ni un eclipse No le hago caso O a lo que el diablo dice Fiel a mi familia Fruto de estos vindices El violento Tu reino lo represento No soy cristiano Por falta de talento Yo lo amo porque él es mi sustento Y me ha dado los mil Los trescientos y los guinientos Y entonces Le alabo desde Buenos Aires a Ponce No es por oro Ni por plata Ni por bronce Nos pasamos de moda Los Jordan 11 Por siempre Le alabo desde enero Hasta diciembre No se asombre Si menciono su nombre El alfano es mi país Pero soy hijo del hombre Opa, Dios ¿Qué fue lo que usted me dio? Yo no merecía nada Y de todo usted me dio Usted me dio llorando Y mi lágrima la voy Me dijiste eres un rey Y el que y ella andé el boy That is good All the time All the time That is good Yo vivo en gratitud Él es mi plenitud That is good All the time All the time That is good Yo vivo en gratitud Él es mi plenitud He intentado a mi manera una y otra vez Pero cuando lo hago todo me sale al revés He tenido mil tropiezos por mi sensatez Pero ya me cansé Por eso esta vez No hay a tu manera Como tú quieras Lo que requieras Por eso esta vez No hay a tu manera Como tú quieras No hay a tu manera una y otra vez No hay a tu manera una y otra vez Te entrego todo Quiero que guíes mi vida Quiero que guíes mi vida No hay a tu manera una y otra vez No hay a tu manera una y otra vez Que guíes mi vida Y estoy muy bien Y estoy muy bien Y estoy muy bien Y estoy muy bien Y estoy en las que gracias Esto es La Órbita Cristiana Yo no sé qué haría, me pregunto dónde estaría, posiblemente perdida en el mundo, sin rumbo, con una vida perdida. Pero te encontré, yo no lo sabía, pero hoy lo sé, mi vida es valiosa, tú eres otra cosa, contigo yo vuelto a encontrar la fe. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me compras, no te cambio, tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio, no te cambio No, no, no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces No, no, no DJ Chris En los controles Deja que suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba Hasta que amanezca Suelo, no me enterraño Y deja que el ritmo siga sonando Vengo lavando, lanzando, brincando En la casa estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Este padrino continúa Y nadie lo culpa Suelo, no me enterraño Y que suena el ritmo Está yendoando Esa potencia en el destino Mi hermano que estaba Deja que suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba Hasta que amanezca Suelo, no me enterraño Y deja que el ritmo siga sonando Vengo lavando, lanzando Rincando en la casa Estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Este padrino continúa Y nadie lo tumba Sube las manos arriba Y empieza a sentir Como está quemando Ese poder que viene desde arriba Mi hermano que está bajando Hoy te traigo la bomba Échate pa' que aquí no te me escondas Porque lo que quiero es que entres en onda Seguimos gozando en la segunda ronda Y te digo no pares de danzar Porque aquí venimos para gozar Y griten aquello que quieren gritar Seguro que el party no va a parar Sube tu sistema Escucha como suena Hoy vuelvo y te traigo la música buena Seguimos gozando Estamos acabando El Espíritu Santo me está resbalando Sube tu sistema Y dame el microfón Que siga la fiesta Y siga el vacilón Estamos gozando con este rumbón Seguro que el party te gusta un montón Y que algo suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acabará Hasta que amanezca Sube el volumen de radio Y deja que el ritmo sigan sonando Vengo alabando, danzando, brincando En la casa estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Y este party continúa Y nadie lo tumba Sube las manos arriba Y empieza a sentir como está quemando Es el poder que viene desde arriba Mi hermano que está bajando Tenemos aquel piquete Y andamos sin fullete Si tú no tienes brillo Puede que te lo prete No es que me la doy Así que no, loco Wo셨어요 Wo�에서 Who entonces Bienvenido al party Que aquí no hay desacato Bienvenido al party Que aquí no hay desacato Veme este party Que aquí no hay arrebato Así que dale, ven, ven Dale, ven, ven Dale, dale, ven, ven 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 Bienvenido al party Donde no hay desacato Ven con los Jordan O con los zapatos Si tú tienes sed de la palabra, yo te hidrato Tenemos agua de vida, ven, pana, trae el vaso Atrás de la vaca Legal, porque aquí no se atraca Pa' los tiempos de vaca flaca Aquí ahorramos el money, no se gata Que lo que da meluqui Que aquí no andamos chuki Si quieres te paso el booking Porque aquí no hay nadie truchi Vente este party, que aquí no hay desacato Vente este party, que aquí no hay desacato Bienvenido al party, que aquí no hay desacato Vente este party, que aquí no hay arrebato Así que dale, ven, ven, dale, ven, dale, dale Dale, 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 ven, dale, ven, dale, ven, dale, ven, dale, ven, ven, dale, ven, 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 ven Esto es La Órbita Cristiana Tranquilo los que están aquí Son los que van conmigo Mucho blessing Que ahí se ve el combo Mio tengo familia Yo no tengo buen enemigos Yo te escucho a ti Hablando de Foresight Te pregunto a ti Que controla tu life Tu crees que es free Hablando one more time Te voy a seguir What that means That means fake it Yo digo faith it Until you make it I'm on a meal for the taking It's a combination De favor de patience Ahora que lo digo Ay bendito Que pasa contigo Ponte contra mi No que resucito Por favor de escrito Lo tengo conmigo Alávalo, alávalo, alávalo Yo grito, eh Mio de Foresight 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 VOLAN, VOLAN DJ Chris En los controles Pero cantamos Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Mírame, mírame como me gozo Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Dios bendiciendo y ustedes celosos K2, vale, vale, vale Ahoy, Doc, fave, спасибо Ahoy, Mrs. Johnson,bir natural C- & gefallen Ah, a second letter You don't wanna play with em De-icer en las redes sociales They peing killers Tell em t-t-u When a great city Who saved us 思 ком해 They didn't I just got a pity I just got a vision Everything then Put aside the business Win them by the business Who am I intended Fearing my positions Ain't no competition Looked into the risen Living in the middle of the Michigan Can't sit still when the living got moved Moreno, Papi, La Luz For the Santos, Cantos, the truth Tírate un paso, tengo agua viva sin vaso Cardes con el ritmo se paso ¿Y por qué danzo? Es porque estamos coronao, coronao, coronao Mi hermanazo Tengo demasiadas bendiciones pa' quejame Y todavía tienes mucho más que quieres dame Ahora soy free como el pelo sin vane Pranko, get it every time that I want it I got joy Y no es solo por hoy Es que Dios keep blessing your boy Que comience la fiesta Yo traigo a Jesús donde quiera que voy Danza, danza, danza Danza, danza, danza Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo me danzo eineso Yo me danzo como Dale Yo me danzo Yo danzo, yo danzo como David Ok, 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 espérate, espérate Yo sé que hay en los Estados Unidos Ustedes le dicen KB Pero no papi, es un loco Ese es moreno papi loco ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vamos allá Tengo un gozo encima que no me pueden quitar Esto es La Órbita Cristiana La bola tristeza se me va Mano, when I worship, feel like heaven coming down Y por eso dale Danza, 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 danza Baila, 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 baila Danza, 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 danza Baila, 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 baila Baila, 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 baila Polito, guapo, bailo DJ Chris, en los controles Te necesito, pero Vamo' a ver, quiero maquinar Con la pista puedo heavy, vamo' a patinar Quiero correr antes de caminar Pero pasito suavecito es lo que vamo' a dar Métele, súbele volúmenes, chévere Cordito va el boobio en fresh hot, piquete I gotta flow like I said, cúbrete Tamo' nivel más high, súbete De cualquier manera así Miramos a piedra, montaña que sea No importa la forma, la cosa está fea Te digo que aquí de verdad se pelea Salió de la 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 tumba, la roca, el pelo batió Primero que nada, bájame el ego Según no que nace, formó la fusión Pa' tenerlo brincando como tardío Like, yo estoy viviendo un fashion show No me hables si tú no quieres un papelón Baby no soy un Pokémon Pero me quieren que chale, esto es un problema Ya me quieren por montón Será por mi riqueta o será por mi flow Ya veo que están buscando un clon Pero esos papás no saben meterle a precios Tal vez hay una pieta en el beat No hay nadie en el mundo Haciéndolo así, eh Medio millón entre weeks Papá, Dios se lució Construyéndome a mí, eh De cualquier manera Pagama o piedra, montaña que sea No importa la forma, la cosa está fea Te digo que aquí deberían ser peleas Oye, yo no sé haber espíritu que cargar Quiero recordarte que estoy con la tribu Y si dos homos se reúnen en su nombre El espíritu está ahí El nene de las aguas Ey, ey, ey Estamos con la tribu Camino con Cristo No camino con la tribu Estamos con la tribu Baja la actitud Palo pa'l reino Ya I see you Estamos right through El espíritu see through Camino con Cristo No con la tribu Yo tengo la Biblia No necesito la punto 40 Aquí lo que hay es vida Dios lo hizo nuevo fresh Como mental Cambio el ambiente Estoy con la tribu Andamos con 20 Siendo la luz de Jesús diferente Por eso tan pendiente Arriba sin la nota Yo no fumo pa' tener que elevar Esto es otra cosa Somos diferentes y se nota Estamos con la tribu 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 Camino con Cristo No camino con la tribu 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 No fallamos ni del tri Yo te lo dije, estamos free Somos cristianos dando palos Y bailando como David Esto es algo nuevo Esto es algo nuevo, esto es el fuego Tiene el valle y viene del cielo Muchos preguntan cómo yo creo Cómo hay un Dios si yo no lo veo Yo les digo Es que la tumba está vacía Esa tumba está vacía Aquí viene toda la vida El espíritu viene pa' acá, pa' acá Esa tumba, tumba, tumba Estamos con la tribu, tribu, tribu Camino con Cristo Estamos con la tribu, tribu, tribu Estamos con la Entender de las aguas Sonido guagua DJ Chris En los controles Yo ni una pista Uniendo a la raza Yendo a la raza Esto es La órbita cristiana Estamos con la tribu Esqueja los agres Sonido guagua Coleильно Argentina 自 code